Estoy parando de lejos, a ver si acercan Venga, ahí va a ir el cargadito de sorpresas Cargadito de juguetes Es que lo sabía, es que sabía que se iba a venir llena Vamos a ver cómo lo hacemos esto para que no nos vean Vamos a ver cómo hacemos esto para que no nos vean los tipejos Vamos a ver cómo hacemos aquí una maniobra Una maniobra rara para que no nos vean Vamos a ver cómo los disparen y no verán que se lea aquí y me matan Que es imposible Voy a intentar venir por aquí Intentar esquivar ese de ahí Y acercarme al camión y salir corriendo A ver, por ese lado que lo veo más vulnerable Ahora, ahora, por aquí Ahora, por aquí vamos girando Y si nos ve ese de allí, la cagamos Mierda, mierda, esto es muy chungo, es muy chungo Nos va a ver, nos va a ver Tenemos que meternos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Intentar ahí hacer un giro ahí Cuando no nos vea sacar camión Y salir por pata corriendo, vamos Porque estos tíos no vea, cualquiera los mata Tenemos ahí un tonto ahí Tenemos un tonto ahí enganchado Mierda, mierda, nos van a ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Que no nos vea, que no nos vea Que no nos vea Uy, 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 uy. Menos más. A los tíos se los va a eliminar, que yo sé. Helicóptero, ya. Helicóptero, por favor. No, no, ahí no. A este lado, ¿no? No, ahí no. Helicóptero. Encuentro, lado contrario. Ahí. ¿Ah, no? Para allá, ¿no? Para allá, ¿no? La estoy liando. Al final me vas a encontrar, a ver. Ahí. Ahí sí. ¡Ay, me han visto! La he cagado, la he cagado, la he cagado, me han matado. Por tonto, ¿eh? Me ha pasado por tonto. Me pasa por tonto que soy. Soy tonto. Soy tonto, tonto, tonto. Aquí la única manera que nos queda es correr. Aquí hay campo abierto, no nos podemos esconder en ningún sitio. No. No. Ay. ¿Qué nos van a matar con el trabajo que me ha costado? Quiet. ¡No! ¡Me cago! Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Que me matan! ¡Que nos matan! ¡Uy! 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 ¡Ay, Dios mío! Con lo bien que le habíamos hecho. Le habíamos hecho un quiebro ahí que no vea. ¡Ay! ¡Mam Best Friend! No han dado un trofeo. ¡Ay! ¡Ranking B! Bueno, pues lo hemos conseguido. Que esta es la chunga esta misión, ¿eh? ¡Boss! ¡We searched the truck you recovered! A ver qué hay dentro. ¡Malakita! ¡Malakita! ¡Malakita es invaluable enough to warrant an escort! ¡The real cargo was likely the second item, a shielding container! ¿Qué habrá dentro? ¿Oxido de uranio o claro? ¿Qué habrá dentro de la misión nuclear nuclear? ¡Eso podría apuntar a la misión para superar el metalgear que Emmerich nos ha dicho sobre! Pero ¿quién puede decirlo? La cosa es, no hay mucho de eso. No hay suficiente para hacer un nuclear warhead. ¡No hay tiempo! ¡Vamos a verlo! ¡Pues intentaremos descubrir por qué tuvieron esto bajo tan cerca de guardia! Pues es que esta misión es la misma que la otra vez. No he dicho lo mismo exactamente. ¡Di-Doc! ¿Puede ser personalizado? ¡Soldado legendario! ¡Mamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Toma! Subiendo aquí el caché del personal, ¿eh? ¡Hostia, esto no para nunca! ¡Venga, venga! ¡Esto qué es! ¿No han dado ahí medio ejército? ¡Qué crack son! 55% de progreso. Tengo que mirar lo de la bandana, porque me he puesto la bandana. Y a ver si esto nos baja el ranking en llevar la bandana. Bueno, corte y seguimos. Modo historia.